Vamos a decir con un fuerte aplauso a la gerenta de Cajas, está con nosotros mi secretaria favorita, ¡Bienvenida Vicky! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, hoy estoy inspiradísima. ¿En qué? ¿Por qué? Porque hoy 25 de marzo es el día de la poesía. Mirá, la música que les pedí. Y estoy muy inspirada, y tengo una poesía espectacular. Así que, ahora un poema. A ver. ¿Cómo se puede ser tan berreta? Ahora, coma mi amor. La gente que recibe a los artistas tiene que entender que no somos unos muertos de hambre. No, no. La dueña es una loca, patológica. Lo único que quería era el banner, el banner, el banner. A mí me quiso dar una cosa de reina y le dije, ¡Fuera! Fuera con esta corona. Z fue a pedir la cuenta de una copa que no era champán, era sidra, caliente. No, caliente. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Ovasión. ¡Qué raro! Te agradezco como aplaudes arriba. ¡Qué increíble! ¡Qué raro! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Es que raro que no me cito a mí, que soy un gran poeta. No, no lo tengo de poeta. Con las poesías del amor. Ah, no, no, no lo tengo. El amor es como una piñata. Se infla pulmón. El amor es como una piñata. ¿Ah, sí? Hace boom. Hace boom. ¡Qué hermoso! Vale, mucha paga más. ¡Qué hermoso! Muy bien, muy bien. Es un gran poeta. ¡Feliz día, eh! ¡Feliz día a todos! Al gran poeta guatemalteco Ricardo Arjona. Sobre todo, sobre todo. No me des ningún halago. No te lo crees. Es fanática de Maravilloso. ¿Es fanática de Moria? ¿Es fanática de Moria? No, ¿qué Moria? ¿No era de Moria eso? No, esto es de mi autoría. Por favor, que se joda.